¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Oh no 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡A pues no! ¡Muy Dé para aquí! ¡Muy Dé par allá! ¡Dame tu cosita! ¡Dame y despega! ¡ Station! ¡Sorry! ¡Cosita! ¡Dame y despega! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!